Bueno, el monóxido de carbono, para explicarlo así rápido, es una mala combustión de algún elemento, ¿sí? O sea, el fuego está compuesto por tres elementos, cuando se produce algún, está faltando algún elemento de eso, se produce una mala combustión, ¿sí? Bien. Eso es el monóxido de carbono, ¿sí? Muy bien. ¿Por qué se lo llama el asesino invisible? Bien. Se llama así porque en realidad no tiene color, es como el agua, para que lo podamos explicar, ¿sí? Es incoloro y es inoloro. No lo estamos, o sea, no lo podemos percibir como cualquier otro elemento, no nos produce ni irritación, sí puede empezar a dar algunos síntomas, pero, bueno, o sea, no lo podemos ver ni sentir, digamos, claramente, ¿sí? Y esos principales síntomas que la persona puede percibir en su cuerpo, ¿cuáles son? Mira, hay un cierto porcentaje, ¿sí? Que es mucho más fino para hablarlo, pero, o sea, hasta un 10%, si podemos empezar a sentir una náusea, dolor de cabeza, también va a depender el tiempo expuesto que esté, y depende también del horario que nos esté produciendo hacia la intoxicación, porque es una cosa que sea de día, que podemos estar despiertos, o a la noche cuando estamos durmiendo. Pasado ese porcentaje, del 10% hasta un 40%, ya podemos sentir inmovilidad en los miembros, tanto inferiores como superiores. Y del 40% hacia arriba, ya podemos tener, o sea, hay un estado de coma, que ya directamente no nos deja movilizar, no podemos poder ir a ayuda, y bueno, y demás síntomas, digamos, o sea, que ya viene aparejado. O sea, que en horario nocturno, cuando la persona está descansando, generalmente a la noche, es donde uno tiene que tomar los mayores recaudos de controlar las llaves, que esté todo bien cerrado, que no haya pérdidas, ese tipo de situaciones. Sí, Ignacio, o sea, que llegamos a esta época, este año particularmente se ha dado que se ha venido más temprano, el frío, todavía no estamos en la época invernal, todavía nos quedan varios meses. Yo aconsejo que antes de que, o sea, una vez al año, y más de todo cuando entra la época invernal, es tratar de, con los gasistas, o sea, o los profesionales en el meticulado, hacer una revisión de lo que son los artefactos de calefacción de la casa. Nosotros, bueno, a ver si tenemos gas del Estado, digamos, el gas de la red, o gas envasado, o también puede ser calefacción a leña. Bueno, esos son los tres que más generan monóxido de carbón. Monóxido de carbón. La limpieza, el acondicionamiento de los artefactos. Yo aconsejo eso, digamos, sé que se tomen su tiempo anterior antes de ponerlo en funcionamiento, una vez por año hacerlo, revisa. Bueno, algo que es importante tener en cuenta es el color de la llama, cuando prendemos una hornalla, por ejemplo, ¿no? Si está azul, quiere decir que está bien, si le vemos naranja, hay una falla. Bien, sí. Cuando está azul es porque ya está la combustión, está bien hecha. Eso me está diciendo que los tres elementos, está bien. Va a alargar monóxido de carbón también, pero en bajas proporciones, que ya está calibrado y nivelado para que no sea malo para la salud. Pero cuando ya la vemos de color amarillo, de tornando a naranja y a rojo, es porque tenemos una mala combustión. Por ejemplo, la leña, para que ustedes se vean, el carbón es rojo, es porque está teniendo una mala combustión. Ahí es donde más porcentaje de monóxido de carbón vamos a tener en el ambiente. Después también tiene que ver con las dimensiones del habitáculo que estamos calificacionando. Por eso también es importante las rejillas. O sea, si bien por ahí veces, o yo escucho, que dicen que no, la tapo porque me da del lado sur. Sí, entra el frío, me entretía de rejillas. Exactamente. Y lo he visto tapado con cinta de Scott. Bueno, eso es el grave error. Están hechas en esa porque la habilitación, cuando te ha dado, tiene un porcentaje que está calculado de ese ventilación. Lo otro artefacto también que se usa en paracalefacción son las pantallitas de gas, digamos, que van puestas en la garrafa. Esas también se tornen peligrosas. Si lo vamos a hacer de noche, tengamos la precaución de dejar alguna ventana mínimamente abierta para que haya una circulación de aire. Exacto. Porque, bueno, sabemos que la combustión empieza a agotar el oxígeno que hay en las habitaciones, en los lugares donde habitamos. También se da que, por momentos, el gas viene de mala calidad, el gas de la red, el gas de las garrafas. Eso también hay que tenerlo en cuenta, Fabián, porque por ahí uno piensa, che, mi artefacto está funcionando mal y a lo mejor es la mala calidad del gas. No debería. O sea, está todo muy regulado. Sobre todo el gas de la red. Por ahí los envases sí pueden ser que tienen un cierto periodo de vencimiento y estén muy cerca a vencerse los envases. Entonces, por ahí sí puede generar. Pero si hay una buena calibración del artefacto, no debería proceder, digamos, a generar monóxido de carbono. Sí, yo también lo he escuchado, que dicen, bueno, vienen con agua y todo eso. O sea, son elementos, digamos, que se le van agregando para que el gas envasado tenga un olor y se pueda perseguir cuando hay una fuga. Sí, pero, o sea, para generar monóxido de carbono es propiamente del artefacto. Del artefacto. Bien. Cuando la persona ya está intoxicada, ¿cuánto le dura la intoxicación en el cuerpo? Ese valor va a depender del tiempo y el porcentaje de intoxicación que tenga. Supongamos, o sea, el término de gran porcentaje en un habitáculo pequeño, en 30 minutos ya tenemos un gran alto porcentaje de intoxicación. Que dependiendo del tiempo que haya estado expuesto, bueno, va a ser el daño que produzca la persona. Por ejemplo, si yo ingreso a un lugar y me encuentro con una persona desvanecida en una habitación que estaba sola esa persona, ¿cómo tengo que ayudarla yo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo debo proceder? Bien. Primero hay que hacer una evaluación general de lo que está sucediendo. Esto también, o sea, para cualquier otro tipo, nosotros encontramos una persona descompuesta o, bueno, o la encuentro, dirá. Debo hacer una evaluación general, porque a veces uno puede estimar o puede tener una hipótese y es otra cosa. En este caso, puntualmente lo que estamos hablando, generalmente es ventilar. Y si es factible o se puede, extraer la persona de ese lugar y llevarlo a un lugar abierto. Al aire libre, sí. Luego de eso, llamar a lo más rápido posible el centro de asistencia médica o, si tengo los medios, los llevo. Porque a veces, o sea, el tiempo demora de una repuesta, a lo mejor de una ambulancia para llegar, es más rápido llegar a uno a la cosa. En ese tipo de síntomas que está sucediendo y que, bueno, yo evalué, encontré, así, tiene la cocina prendida o una pantalla o veo una turbia en el ambiente. Bueno, sí puedo deducir que está intoxicado por más o menos. Bien. Bien, siempre lo primordial es abrir, ventilar. Ventilar, sí o sí. Sí, porque si no yo también me estoy exponiendo a un lugar viciado. O sea, podemos decir que contactarse con un gasista, un profesional matriculado, ventilar, eso es lo principal. Para evitarlo. La prevención, o sea, la prevención arranca de eso, si una vez por año es aconsejable hacer ese tipo de mantenimiento a los artefactos que yo tengo para que los que se van a arrancar. También tiene que ver la mano de los calefones para ducharse, a veces, muchas veces están puestos en los baños. Bueno, el vapor que genera el agua también es como que absorbe más las partículas y más expuestos estamos. También es muy peligroso tener un calefón dentro del baño. Perfecto. Bueno, Fabián, ha sido un placer recibirte. Son útiles estos consejos que ustedes, que son los sabios en la materia y demás, nos pueden brindar. Y a tomar notita y tomar conciencia y prestar atención sobre todas las cosas. El accionar de los artefactos que tenemos utilizando en nuestras casas. Bien, muchas gracias a ustedes por el espacio y bueno, espero que haya sido útil. Y bueno, ante la duda, el cuartel está abierto para todos. Así que bueno, es llegar y seguramente yo o cualquiera de mis compañeros lo va a saber informar. Bien. Y están trabajando muy fuerte por el locro ahora. Sí, estamos trabajando fuerte. Bueno, el domingo ya se hace, se termina de cocinar, digamos, y bueno, entregar a la población. ¿Quedan muchas porciones para la venta? No sabemos todavía porque no tenemos recuento, porque está repartido en todos los miembros de la institución. Pero bueno, sí, siempre se llega, se vende. La gente da muy buena respuesta al locro. Sí, sí, muy agradecido a toda la comunidad, siempre apoyando a la institución, porque bueno, es del pueblo y la institución crece, sigue creciendo. Bueno, la ciudad también se nos está creciendo también, entonces empiezan a generarse otro tipo de gasto que hay que mantener. Y bueno, y además, o sea, la institución también está muy grande y hoy por hoy necesita un mantenimiento continuo, digamos, para estar al 100% en la emergencia. Totalmente. Bueno, 600 pesos las porciones para el locro del próximo domingo de bomberos voluntarios. Se pueden contactar con cualquiera de los servidores del cuerpo activo, de la directiva y demás para hacer la reserva correspondiente. El domingo, ¿a partir de qué hora se puede retirar allí en el cuartel? 11 de la mañana, siempre ya sabe estar. Personas que les gusta ir... Temprano. Sí, al mediodía tenerlo listo. Así que ya los 11 nosotros ya lo tenemos. De 11 a 1 siempre se termina todo repartiendo. Importante no olvidarse la ollita. La ollita, sí, el envase para llevarlo. ¿Cuántas porciones preparan en esta primera? Porque son dos que hacen el año. Sí, son 2.200 porciones. Siempre hacemos, o sea, ya está calculado, o sea, las ollas, toda la infraestructura está preparado para eso. Siempre se genera un poquito más que sale, pero bueno, siempre que hay una yapita y que lo terminamos comiendo nosotros. No hay una emergencia. Está muy bien. Pero bueno, son así siempre, son 2.000, 2.200 personas, porción.